Abro los ojos Y me voy directo al sol Para dar, darte luz y calor Tal vez existen más fuertes, más gordos, más altos o bajos, discretos o sábados, distintos entre sí Pero el amor que te doy como amigo aún en el centro del mundo te digo no encontrarás así Todo y más haría por ti Solo por verte sonreír Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y ya seremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz Al encontrar en mí un amigo así Cada mañana el cielo, las flores, al mundo lo llenan de tantos colores Todos para ti Juntos abrimos un nuevo camino Y ahí he descubierto que todo lo que necesito está dentro de mí Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y ya seremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz Al encontrar en mí un amigo Puedes contar con solo saber que eres feliz Puedes contar conmigo a cada paso del camino Puedes sentirte seguro Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y siempre queremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz Al encontrar en mí un amigo así Al encontrar en mí un amigo Amigo, 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 Gracias.